Empieza la reforma a la salud por la puerta de atrás. Petro induce la crisis financiera. El desgobierno le debe 10.5 billones a las EPS y solo tramita una adición presupuestal de 2 billones. ¿Por qué quebraron las EPS? Para entregarlas en intervenciones y que sean administradas por la clase política que se relame desde ya con la robadera. La intervención arbitraria de Sabia Salud de EPS es la señal de que Petro se cumplirá con el propósito de acabar con el modelo de salud de los colombianos y tener suficientes recursos para repartir en las elecciones de octubre. Es una completa canallada. Discutimos sobre los temas, entonces Pablo me dice que todos derivan de problemas estructurales, pero la mayoría en este momento derivan de decisiones coyunturales del privado. La administración Petro debe 10.5 billones de pesos. Este momento a las alcaldes del país, sin embargo, él ha tramitado solo 2 billones de pesos de adición para el sector de la salud. Ese es el ideal de compromiso, el pobre nivel de compromiso de esta administración con la financiación de la salud de todos ustedes. Ya lo que enseñará, pero que el gobierno su intención, y lo voy a decir yo, con la intervención de Sabia Salud de EPS, Una EPS que había reducido a su costo o medio de 114 a 6 centímetros, EPS que murió a indicadores de iguales sociales a los que tienen problemas al resto del país. Había mejorado sus indicadores, si han dicho que sus estados financieros se han llamado a los estados, igual fue intervenida para entregárselo a la clase política y a la robaera. Y la realidad es eso, es que el PSOE ha visto la determinación a la Superintendencia Nacional de Salud y hacer una reforma a la salud, no va a estar tras una reforma a la salud para la robaera. Intervenir para administrar es un error, si odian las EPS como lo ha dicho el Ministerio de Salud, intervéngalas para liquida, pero no. Si te advieren para administrar, para entregárselos al Congreso, sus votos en el proceso y pasar la herida a la inversión, Petro y el Proctería está terrible de forma basada. No, 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 no.